Estoy junto a María Eugenia Roquefort, ella es licenciada en naturopatía, además en iridología, acupuntura, homeopatía, maestra de flores de Bach. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Agradecer que estés con nosotros y la experiencia que nos traes, con un largo recorrido en toda esta maravillosa área de la medicina natural. Hoy día, María Eugenia, en el programa queremos que las personas que están en la casa, usted que está viendo el programa, se enteren y encuentren un poquito más, se acerquen más a la iridiología. Dado que, no es cierto, hay ofertas hoy día en el país de personas que practican la iridiología, pero nos interesa saber primero qué es, no es cierto, que lo vamos a conversar. Y también la acreditación que tiene que tener una persona que está viendo una persona, no es cierto, un ser humano o un paciente en esta área. Bueno, partamos por lo primero, ¿no es cierto? ¿Qué es la iridiología? ¿Cómo la definimos? Bueno, la iridiología es una terapia que científicamente está comprobada por estudios desde el siglo XVII, XVIII aproximadamente, para poder evidenciar y calificar el estado de salud de un ser humano, pero también de los animales. La iridiología estudia tu energía vital, tu ascendencia, tu heredad, lo genético. La iridiología también sabe qué pasa con tus emociones, con tu sistema nervioso, tu calidad y también tu constitucional, físico. ¿Cómo nace? La iridiología... La historia es muy bonita, la historia como parte de la iridiología. Sí, por supuesto. La última historia que nosotros tenemos es la de Ignan von Peseli. Ajá. Este joven que nació hace muchos, muchos siglos, pero que finalmente trabajó con su padre, él es húngaro, y hizo en un momento, a los 10 años, un llamado de atención al mundo. ¿Por qué? Porque tenía un búho, una lechuza. Ajá. Entonces, de repente esa lechuza cayó porque le estaba tirando piedrita y se fracturó una pierna. Entonces, al caer la patita, se rompió y él, con mucha pena, la tomó y la llevó donde su papá. Pero, al mismo tiempo, al cuidar esa lechuza o búho, él se dio cuenta que el ojito de esa lechuza se oscurecía, tal como aparece en los espacios iridiológicos de Jensen, cuando aparece la iridiología completita, los campos ciliares se van oscureciendo. Depende del lugar donde tú tengas el daño, el daño orgánico. En este caso, el daño orgánico era la patita de la lechuza. Era la patita. Y se manifestó a través de un cambio. Se manifestó a través de un cambio en el iris de oscurecimiento. Correcto. Cuando tú tienes toxinas o fracturas, este oscurecimiento se va a presentar en el órgano que tú tienes, pero dentro de los campos ciliares que corresponde al estudio de la iridiología. Para seguir en esa línea, que es tan apasionante, tan bonita la historia de la medicina, de la salud. Sí, por supuesto. Es muy bonita. O sea, parte con esa observación, tantas cosas han llegado a la humanidad por observar, ¿no? Te voy a hacer la observación. María Eugenia, ¿y cómo se fue después, haciendo eco de una lesión, una expresión a nivel del iris versus, por ejemplo, un problema? Te invento la vesícula, el corazón. ¿Eso fue todo un estudio que vino después? Me quedó muy largo, ¿no? Bueno, Ignei von Peseli fue el primero que hizo la topografía del iris. Ya. Y la sacó a la luz en el año 1886. ¿1886? Exactamente, cuando él nació en 1826. Pero luego, Ignei von Peseli era médico. Estuvo preso porque decían que era un revolucionario, porque andaba inventando cosas extrañas, pero aparte de eso, política. Estuvo preso y en la cárcel lo que hacía era investigar, porque traía la curiosidad ideológica desde lo que había pasado a los 10 años. Eso nunca se le borró de su mente. Entonces, lo que se hizo es que hizo una topografía del iris, que después la reprodujeron, por ejemplo, en Estados Unidos, en el siglo XX, Bernard Jensen, por ejemplo. Ya. En Francia, Bernier. Bernier lo hizo y también Deck, que es alemán. ¿Ellos la reproducen o la desarrollan más? Lo que se hace especialmente es la topografía del iris con la zona pupilar, que es la pupila, donde está el estómago y el intestino. Y luego vienen los campos ciliares, donde tú ves el sistema nervioso, ves todo lo que es el sistema moral. Viene luego el sistema parenquimatoso, que son las células. Luego viene lo linfático, que son las defensas, los ganglios, las glándulas. Enseguida está la zona que es periférica, que son la piel, como tú vas a manifestar. Y hay uno más, que es como una imagen, que es el arco de costra o el cerco de costra, y viene el arco senil. El arco senil es cuando tú estás cansado. Entonces, dentro de todas esas líneas, tenemos desde la uno, girando, hasta las doce. Ahí tenemos la imagen, mira. Como parece allá, en los cuadros. Entonces, nosotros lo que vamos viendo es que en cada uno de los pequeños espacios de estas enormes, enormes bandas, están los órganos. Cada órgano, por ejemplo, todo lo que es cerebro, está en la parte alta, entre la una, las dos, entre las once, las doce. Todo lo que es la ramificación, en el lado izquierdo, está el corazón. Pero luego también están los pulmones. En la parte baja están las extremidades, están los riñones, está el hígado. Digamos, entre las cinco y las seis, está toda la zona que son las vértebras. Pero esto es una ciencia, no es una adivinanza. Exacto. Entonces, hay mucha gente que dice, ah, no, usted tiene toxina. No, no es cierto. Importante lo que tú señalas. Me encanta el énfasis que le estás dando a eso. Sí. Esto no es un tema de cartas que estoy tirando, es un tema de una evidencia que existe en base a la clínica, ¿no? Y te quería preguntar a propósito, ¿qué ha pasado en tu experiencia de clínica de neurogenia con pacientes que llegan a verte, personas que llegan a verte que vienen de un doctor, por ejemplo, o que tú las refieres después de un doctor? Sí. Además, tú estás muy vinculada, estás muy vinculada al Ministerio de Salud, estás muy vinculada al mundo médico. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Bueno, la experiencia, más que nada, es que cuando llega un paciente te dice, ¿sabe qué? He recorrido 20.000 partes, me he hecho todos los exámenes y no tengo nada. Entonces, yo le digo... Pero me molesta, me duele, por ejemplo, la fibromialgia. Ya. Ponga muy ese ejemplo. Entonces, ¿qué pasa contigo? Yo le digo, ¿qué pasó con tu niñez? ¿Tú has hablado con tu mamá? ¿Sabes lo que pasó en el vientre materno? ¿Has averiguado qué mal te hace la comida que estás ingiriendo? ¿Cuánto nivel de estrés tienes? ¿Cómo está tu hígado? ¿Qué es lo que comes? ¿Tomas bebidas? ¿Comes carne? Etcétera. Entonces, vamos averiguando. Ahora, ese enlace, uno lo puede verificar, porque a través del sistema nervioso, tú, por ejemplo, una persona que está muy delgada, los nutrientes no van a llegar a ella, porque el sistema nervioso se lo impide. Hay otras situaciones puntuales, por ejemplo, la fibromialgia, que son dolores. Los dolores del alma se van a reflejar en tu espalda, por ejemplo, desde lo que hablábamos hace un tiempo atrás. La medicina china, todas las entidades psicológicas están en la espalda. Entonces, duele, duele el brazo, duele la pierna, duele la columna. Es porque tú no estás completo, porque tu estructura se quebró en algún momento de la vida. Pero ahora, refiriéndose a la iriología, yo veo los canales, los canales linfáticos y los canales óseos, que están reflejados en la parte baja de lo que es el iris. Ahora, esto yo le puedo decir, ¿por qué no va y se hace un examen de un perfil bioquímico para saber si tiene el calcio bien, si está con osteoporosis o si tiene alguna situación puntual? Pero al mismo tiempo tengo que ver si esa persona está con depresión. Claro. En dónde trabaja, qué es lo que come, cuál es su actividad en general. Pero Eugenia, saliendo un poquito de la esfera psicológica y emocional, que sin lugar a duda es muy importante, mente y cuerpo están conectados, por lo tanto lo que incide en uno incide en el otro. Pero quiero irme ahora tomando este ejemplo de la lechuza donde parte todo esto, que vamos a lo orgánico. Quiero llevarte a lo orgánico. Desde la iridología, pensando en lo orgánico, tú mirando a un paciente, mirando el iris, podrías entender, por ejemplo, tu invento, si en el hígado se está presentando algún problema, a lo mejor con cálculos biliares, por ejemplo, alguna manifestación clínica, si hubiese algún tumor o algo en el colon que pudiera manifestarse, la iridología nos da también para poder mirar esa otra parte. Sí, fíjate que nosotros no vemos órganos específicos, sino que vemos el tejido del órgano. Ya, explícanos eso para que la casa... Eso lo voy a explicar claramente. El tejido, de repente, está manifestado, por ejemplo, en el hígado. Si tú ves que la esclera, que es una parte de la zona ocular, la esclera, que es la parte blanca del ojo, está amarillenta. ¿Qué pasa cuando hay hepatitis? Claro, y tericia. Ya, amarillo. Ahora, en la zona del hígado, que es la parte baja, la zona de las seis, que refleja, nosotros vemos manchas. Vemos manchas específicas, como está mostrando ahí, que va a la zona del hígado, que serían toxinas. Entonces, ¿qué pasa? Que puede haber mucho ácido clohídrico, puede estar presentando una hepatitis o puede estar presentando alguna otra patología más severa, como la cirrosis hepática, por alcohol, por medicamento o por una falla. La cirrosis hepática, ¿ya? Entonces, yo puedo verificar si en el borde periférico de la zona pupilar el sistema nervioso está saltado o con algunas diferencias, es porque hay una infección nerviosa que está afectando el hígado y que al mismo tiempo está afectando la vesícula biliar. Cuando tú partes con la atención de una persona, llega la consulta, tú le haces el chequeo, luego mira, en el tiempo, en la medida que va mejorando esa situación, ¿va cambiando el iris? Pero piensa, Ignacio Pérez, el hilo que hizo, es que cuando le vio el ojito al búho, a la lechuza, estaba oscuro en la zona baja de su iris, porque tenía su patita quebrada, pero ese oscuro se fue transformando y se fue emblanqueando. Entonces, en el iris pasa exactamente lo mismo. Supongo que es un iris que tiene indentado o enervado el sistema nervioso hacia el campo humoral, por ejemplo, que son los fluidos de nuestro cuerpo. ¿Todos los fluidos? Sí. Los campos ciliares son seis y esos van incluyendo órganos, pero también fluidos generales, ¿ya? Entonces, si eso está marcado, yo tengo que ver y verificar, porque en un tiempo está oscuro, pero eso se va aclarando. En la medida que se va aclarando, va cambiando. Tal como vemos ahí, en este espacio, hay relieves. Cuando hay relieves, por ejemplo, yo puedo determinar un mal estado de salud en el lugar donde están los relieves, no en cualquier otro lugar. Pero para eso hay que aprender qué significa cada puntito del iris, con su estroma, con sus campos ciliares y con su campo pupilar. Es un mapa increíble. Eso es un mapa maravilloso, pero aparte de eso, uno se enamora de la iriología, porque lo que tú puedes descubrir a través de eso, no se puede descubrir en otra parte. Es como la luz del alma. Nos falta... Es como saber qué, qué es esa persona. Falta complemento en esto con la medicina alópata, la medicina tradicional. Exactamente. Siente que le estamos sacando poco partido, la medicina tradicional con la medicina, en este caso de la iriología, de poder a lo mejor juntos caminar en mejorar la situación de los pacientes. Sería maravilloso que esto se pudiera implementar en los hospitales. Sería maravilloso que en las clínicas se pudiera implementar el iriólogo como parte fundamental. Yo te voy a contar algo. Manuel Esaeta Charán, su forma de evaluar, es un gran, gran hombre de la naturopatía. Él descubrió todo lo que era el agua, la tierra, cataplasma, etc. Él tenía unas enfermedades terribles, ¿no es cierto?, con orrea, sífilis. Un cura, el padre Tadeo, en Constitución, paseando por la playa, Manuel Esaeta Charán, el cura lo conoció, empezaron a pasear juntos, vivieron juntos nueve años. Al final de cuentas, todos los tratamientos naturales que se hicieron ahí a través de la iriología y de lo que el padre Tadeo traía desde Europa, fueron aplicados por él. Por lo tanto, Manuel Esaeta Charán, con el tiempo, lo que hacía era averiguar cómo estaba la evaluación. Claro. Por la pregunta clínica. Pero, por ejemplo, yo voy, te veo, hago una ficha clínica de tu estado, pero el estado mayor me lo va a dar el examen iriológico. El examen iriológico. Hablabas de un tema, y yo creo que es importante también aclarar esto. Tú decías, esto no es una adivinanza, esto no es un mapa donde uno adivine lo que pasa. Aquí hay estudio, hay trabajo, hay preocupación por el paciente. Fíjate, a mí me preocupa ese tema, y me preocupa porque hay gente, nosotros en todas las áreas, inescrupulosa, que dice ser lo que no es. Hoy día en Chile, ¿cómo podemos, las personas nos están viendo y están interesados en esto, a quién recurrir, dónde recurrir, cómo podemos llegar a un iridiólogo que sepamos que esté validado para poder hablarnos? ¿Qué pasa con esa parte de iridióloga? Hay un reconocimiento de la naturopatía en la superintendencia de salud. Dentro de lo que tú estudias como naturopatía está inserto el estudio de la iridología. De acuerdo. Nosotros en la universidad estudiamos iridología, y no un semestre, dos semestres. Claro. Tú puedes hacer un diplomado, puedes ir a estudiar iridología y aprender esta maravillosa técnica que te permite saber y ayudar, ayudar con naturopatía, cómo delucidar una patología que puede ser, en este minuto, salvadora de un montón de terapias. Tú hablabas, yo sé que tú eres trabajador, todo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud también tiene una acreditación de esto, ¿no es cierto? Sí. Entonces las personas también pueden buscar a través del Ministerio a las personas que estén acreditadas, por ejemplo. Siempre aparecen los acreditados en naturopatía, en la superintendencia de salud. El acreditado en naturopatía tiene que saber iridología. Correcto. ¿Por qué? Porque es parte de la trascendencia para poder tener el conocimiento para ayudar dentro de lo que es naturopatía. Pero al mismo tiempo, tú puedes aprender por tu cuenta y en algún momento determinado estudiar, estudiar y dar el examen en el Ministerio de Salud, como se hace en muchas entidades y validarte. Eso también es. También otro camino. Independiente de las universidades que sí, no tienes necesidad de ir al Ministerio, pero sí canalizarlo después de esa forma. Ha sido un viaje maravilloso en su compañía, Meruigenes, muy entretenido, porque hemos hablado desde la historia de la hidrología y lo que está significando hoy día la atención de los pacientes. Lo que estamos diciendo con esto es que tenemos que cruzar, acercar estas grandes medicinas, la medicina del oriente y el occidente, la medicina alopatal, la medicina tradicional, con esta medicina natural que estamos, cierto, va a ayudar a tantas personas hoy día a mejorar su condición de vida. Muchísimas gracias, María Eugenia Roquefort. Gracias a ti y sería maravilloso que este camino de la hidrología se abriera, se abriera en todos los campos educacionales también, porque no se sabe lo que es, y también en los campos de medicina, los hospitales, las clínicas. Sí, exactamente. Gracias por la invitación. Para allá tenemos que ir. Muchas gracias a ti, seguimos con más Doctor en Casa. Pausa y estamos con ustedes.